Libertad, libertad, sin ir a libertad. Un tipo de teatro que está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Nos está gustando de una manera increíble. No era fácil. O sea, mucha gente decía, ¿cómo hacer Artur Miller? O sea, un autor viejo, tan complejo, tan complicado hacer Artur Miller, tan revelada sus historias. Pero está de moda Artur Miller. Actualmente en Nueva York está poniendo panorama desde el puente, igual que en Londres lo pusieron el año pasado. Es un súper trancazo. El año pasado, pues, tuvo All My Stones en Nueva York también, y fue un trancazo. Y en México, ahora ni se diga, en el teatro helénico, pues, es un exitazo. Es un éxito también. Igual que hemos tenido mucha suerte, con 12 hombres en pugna, 12 mujeres en pugna, ahora esto. Y seguimos llenando. O sea, bueno, la gente sigue favoreciéndonos con su asistencia. Pero yo creo que sí hay motivos también para la asistencia. No es de gratis. Yo pienso que lograron una buena adaptación que hizo Pedro, mi hijo, una buena publicidad. Fíjense que la publicidad también influye mucho. Y yo creo que desde hace dos años que empezamos a hacer este tipo de publicidad, ha ayudado. Y la gente de teatro se ha dado cuenta de que el teatro se puede anunciar de una manera diferente. Osvaldo Benavides tenía también años de no hacer trabajos como actor. Le estaba dedicado al cine. Estaba haciendo documentales, estudiando cine, dirigiendo televisión, etc. Y también se entusiasmó muchísimo con Lidia de Rey. Y esta obra en particular, bueno, a mí me gusta mucho porque habla de esta historia de amor que está rodeada de algo patético, que es la mentira. O sea, por eso el subtítulo que le puso mi hijo de hay mentiras que matan, hay secretos que matan. Es cierto, hay secretos de familia que pueden ser muy ligeritos y que en el fondo son realmente dramáticos. Esta historia son nueve personajes, todos entrelazados, que sufren de una manera brutal. Brutal, o sea, pizarro que lo mencionaste. Gracias. 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 Gracias.